El señor Sinito tiene una historia, me imagino, para contar. Muy interesante porque aparte, si es lo que me contó anteriormente, tiene que ver con algo que esta semana pasaron 20 años. 20 años. Increíble, pero pasaron 20 años del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono. Y también el vuelo 93 que terminó estrellándose en Pensilvania. Y los que faltaron, que no se coordinaron. Exacto. Por función de tiempo. Sí, era idea de que sea un ataque mucho más masivo. Bueno, repetimos, 11 de septiembre de 2001, uno de los peores actos de cobardía de la historia, uno de los peores ataques terroristas de la historia. ¿Ustedes recuerdan dónde estaban? Yo sí. Yo sí porque yo tenía 16, si no me equivoco. Yo era mucho más chico, yo tenía 5. Y era el día de... Yo estaba en cuarto año. Sí, en el secundario. Entonces no tenía clases porque era el día del maestro, como que lo habían pasado un día antes. Estaba volviendo en casa. O era el mismo día. Claro. Y me estaba despertando y vi los ataques justos, me desperté y los vi en ese momento. Viste el segundo, el primero no lo muestra. El primero no lo vi después. Iba por avenida de circunvalación con el auto. Sí. Sin internet, sin momento nada. No, no, iba escuchando a Mario Pergolini en Rock and Pop. Claro. ¿En cuál es? En cuál es. Y en un momento dice, acaba de chocar un avión contra la Torre Gemela. Automáticamente me tiré de la circunvalación. Claro. A mi casa. Sí. Bueno, yo estaba... Sí, 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 esto tenía que verlo. Yo iba al San Francisco Solano, como Nico, y era en la primaria turno tarde. Solaro. Por lo que tenías toda la mañana al pedo. Claro. La mañana al pedo era. Ah, claro. No fue nadie ese día. No, yo iba a preescolar. Era... No, preescolar no, primer grado. Cinco años ya casi, viste, estaba ahí. Resulta que como fue a eso de las diez y algo de la mañana, el impacto del segundo avión acá, mi tía, Jorgerina, mi madrina, estaba viendo en el piso de arriba la tele, estaba viendo el accidente y se escucha. Claudia, mi vieja, vení, urgente, Claudia. A los créditos, yo me imagino el crédito. El segundo avión. El segundo avión. Ahí subimos con mi vieja, yo no veo el segundo avión, pero vemos todo. Lo que me quedó grabado a mí y que hasta el día de hoy me cuesta borrarme de la cabeza es ver la gente tirarse del edificio. Eh, jodido eso. Ahora me vamos a hablar de eso. ¿Usted se acuerda dónde estaba? En mi casa. Y el avión vivo todo, digamos, se quedó viendo. El derrumbe no me impactó tanto como eso. Lo que pasa es que yo laburaba los fines de semana en ese momento. Nunca dijo que estaba en el laburo, ¿viste? Nunca dijo que estaba en el laburo. Laburaba los fines de semana con una persona que se tiró a concejal en funes. Sí, sacó 200 votos. ¿Ahora? Sacó, sí, escuchate, sacó menos votos que en los casamientos que organizaba. El otro día vi el informe, ahora después le digo, Gerard, ¿dónde estaba? Volviendo de la carrera de locución, porque eso fue de cerca de mediodía, así que ni bien llegué, me llamó mi amigo Marco Paglia. Agarrá la tele ya. Sí, y me dice, no, venía a casa, no podés creer lo que pasó. Y al toque, corrí y vi justamente el segundo, el impacto del segundo avión. Así que bueno, algo triste. Estamos hablando del evento más importante del siglo para mí, para mí, y posiblemente el evento o la declaración o el acto de guerra más grande desde el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Para mí no hay discusión en eso, en lo personal, porque me parece que atacar al imperio, atacar a los que parecen intocables y hacerlos parecer vulnerables, para mí es algo increíble. Solo desata la ira de Cristo. Claro, y un acto de cobardía total, porque atacar civiles de esa manera a mí me parece un acto de cobardía. De la misma manera que las bombas de Nagasaki Hiroshima me parecieron actos de cobardía. Pero bueno, yo les quiero hablar sobre el hombre de la bandana roja y un partido de fútbol americano que está relacionado a esta historia, que es justamente el partido de la bandana roja que lo lleva a cabo la Universidad de Boston College. ¿Allí se llama? ¿En inglés cómo sería? The Red Bandana Game. Nada que ver con las bandanas acá, ¿no? No, no, se dice bandana. El pañuelo con el diseño búlgaro, que se atan las mujeres a veces en el pelo, los raperos también, eso es una bandana, un pañuelo. Pero te quiero decir, se dice bandana en todos lados. El nombre del muchacho es Wells Crowther. Y esta historia yo la conté en Twitter y se las voy a leer directamente desde el hilo porque creo que ahorrar palabras para no irnos por las ramas es lo ideal acá. Graduado de la Universidad de Boston College, como dije antes, él jugaba al fútbol, al nuestro fútbol, el soccer, como le dicen allá, y al lacrosse. Wells Crowther tenía 24 años cuando en el 11 de septiembre de 2001 los aviones piloteados por terroristas de Al Qaeda atacaron el World Trade Center, era operador de acciones, operador de bolsa. El sueño de su vida, sin embargo, era ser bombero. El día del ataque pudo cumplir ese sueño porque salvó entre 12 y 18 personas, el número exacto es muy difícil de sacar en este tipo de situaciones, lamentablemente. Uno va a decir más, tal vez. Porque entre 8 y 18 son los que han hablado sobre él. Claro. Subiéndolas y bajándolas por las escaleras, vistiendo una bandana roja como pañuelo para no tragar humo y tierra y escombros y demás. Esa bandana roja no era una bandana roja cualquiera, era un regalo que su abuelo le había hecho cuando él tenía 6 años y desde ese entonces él nunca la dejaba, la llevaba consigo en un bolsillo, en una billetera, en donde sea, él tenía la bandana roja doblada Como un amuleto, digamos. Como un amuleto de suerte. O lo acompañaba a su abuelo, claro. Claro. Wells estaba en el piso número 78 del edificio 2, uno de los pisos que había sido más impactado por el segundo avión. Recuerden que el primer avión golpea del piso 100 hacia arriba, el segundo golpea del piso 70 y algo hacia arriba. O sea, había dejado, o del 80 y algo hacia arriba. Había dejado, aísla más pisos. Claro, aísla muchísimos más pisos y causa muchas más muertes. En el instante, quiero decir. Después obviamente cuando se derrumba, se equipara. En esa escalera del piso 78, él buscó la única funcional, la única que no estaba completamente destrozada y se puso a trabajar. Porque fue él, en ese piso 78, el único sobreviviente ileso y que estaba dispuesto a ayudar a los sobrevivientes del resto del lugar. Llegó un grupo de gente al piso 61, donde se encuentra con los miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York, que estaban enviando a la gente hacia el piso de abajo en los ascensores express que llegaban al lobby del piso 61. Los ascensores express fueron los únicos que quedaron funcionales en el edificio 2, ya que llegaban justamente hasta el piso 61 y no había sido afectado ese piso. Para el público, los ascensores express iban del cero, sin paradas de intermedias, al 61. Claro, entonces vos ibas subiendo más rápido. Un lobby a mitad de camino, digamos. Exactamente. Para no tener que esperar el resto del... Sí, del resto vos ibas por escaleras o con otros ascensores. En ese momento el tipo se podría haber ido a su casa, ser un héroe, despedirse del quilombo y ser condecorado de por vida y recordado como un héroe para siempre. Y le dieron esa oportunidad. Subite a uno de los ascensores y te vas. Pero el tipo dijo, yo vi más gente en los pisos de arriba y me voy a quedar a ayudar. Así de increíble era este chabón. Volvió a subir las escaleras, 17 pisos enfrentando a la muerte cara a cara e intentó salvar a los que no podían caminar. Allí encontró un segundo grupo de otras 12 a 15 personas y también los escoltó al piso 61 donde los envió a su casa. Pensamos que más allá de esos pisos que atraviesa debe haberse encontrado con... Cadáveres. Cadáveres, gente mutilada, desastre. Con qué cosas, sí. Gente insalvable. Claro, sí. Él vuelve a subir nuevamente al piso 78, que era el último piso habitable. Él iba piso por piso del 61 al 78 tratando de salvar gente. Y en ese piso da un discurso que terminan siendo sus últimas palabras. Porque el edificio, cuando él está intentando salvar un tercer grupo, según lo que cuentan aquellos que fueron salvados en el segundo grupo, porque lo lleva al ascensor y dice, voy a subir para buscar al resto, termina cayendo el edificio. E increíblemente un año después, en 2002, su cuerpo es encontrado, si bien estaba muerto, completamente intacto. ¿Sí? Como si su físico fuera más fuerte que el peso de un edificio entero. Mirá que no se encontraron muchos cadáveres. Aparte más completo porque se encontraron... Su cuerpo estaba intacto. Intacto. Bien, más brazos. Estaba rodeado de cadáveres y rodeado de miembros del departamento de bomberos de Nueva York. Es decir, que estaba camino a salvar más gente el tipo. Claro. La gente que empezó a comunicarse por televisión y por los diarios, a medida que fue pasando el tiempo, que fueron salvados por él, hablaban del hombre de la bandana roja. Sin nombre encima. No lo identificaban. Y su familia, que no tenía información sobre su hijo, por ejemplo, su madre o su padre, dijeron, ese es Wells. El de la bandana roja es Wells. Te la regalo. Cuando lo encontraron, encontraron al lado suyo la bandana roja. Ahí estaba ahí. Boston College Universidad decidió desde entonces homenajearlo todos los años en la semana aniversario del 11 de septiembre. Digamos que el 11 de septiembre es un martes. Bueno, el partido de ese fin de semana lo homenajean con el partido de la bandana roja. En el que la división de fútbol americano, de lacrosse, de fútbol, de básquet, el que le toque jugar, usualmente el de básquet no, porque en ese momento no hay temporada, usa un bello uniforme con detalles que recuerdan a la bandana roja. Con una bandera también en el sideline, en el costado donde están los jugadores que no están participando del partido, que lleva su nombre. Y con eso honoran su memoria. Las palabras de Will Crowder, que fueron las palabras que le dio al segundo grupo, el último que llegó a salvar antes de morirse, hasta el día de hoy siguen siendo algo que tiene que resonar en nuestras vidas y tiene que ser llevado a cabo hasta en el día a día, en lo diario, aunque no haya una tragedia. Ahora, él, en el piso 78, siendo consumido por fuego, tratando de salvar gente, dijo, todos los que puedan pararse y dar un paso adelante, háganlo ahora. Y si pueden ayudar a otros, háganlo. Tenés huevo para decir eso. Y aparte, el liderazgo. 24 años. Más allá de la edad, porque vos podés ser re pendejo y ser re líder, y podés ser un viejo choto y no tener pasta de líder. A ver, también hay que entender que, más allá del temple del tipo, situaciones extremas requieren actitudes extremas. Y la actitud extrema, por naturaleza, es salvarse uno mismo. Eso es lo que yo no comprendo. O sea, no es que no lo comprendo. Mi lógica, la lógica de uno impide... Impide pensar cómo no te fuiste después de salvar el primer grupo. Y ahí es donde entra la personalidad de uno, o justamente la gente que está... Yo creo en esto de gente que está tocada por una varita, y que es especial, en serio. Y este tipo era especial, un tipo que dijo, ya no me importa que yo siga con vida, si puedo salvar más gente es más valioso. Hay una historia también muy parecida a eso que vos decís, o lo que vos decías de salvarse uno. La voy a ir otro día en un documental, de que eran dos personas que trabajaban en totalmente lugares diferentes dentro de la torre. Y había uno de que escuchaba los gritos de una persona que estaba encerrada por todos los escombros. Y los compañeros mismos le decían, vamos, no, porque yo me quiero ir, no quiero salvar a nadie. Y él decía a sí mismo, no me lo hubiera perdonado, a lo largo de los años no me hubiera perdonado seguir escuchando esos gritos y no haber ido. Y la otra persona lo salvó. Te va a acompañar el resto de tu vida. Es un nuevo hermano. Sí. El salvado, digamos. Es un nuevo hermano. Un detalle del partido de la bandana roja, usualmente suele concretarse estos encuentros y coordinarse con años de anticipación. Por ejemplo, en el 2021 vamos a jugar contra tal universidad en el partido de la bandana roja. Este año tocó contra la universidad de Massachusetts, es una universidad que está apenas a unos 20 kilómetros de la universidad de Boston. Hay una pequeña rivalidad entre las escuelas, pero en cuanto al deporte no es mucha rivalidad porque la universidad de Boston es muy superior, deportivamente hablando, a la de la universidad de Massachusetts. Si bien la de Massachusetts es mejor académicamente. Claro. Fue aplastante la victoria de Boston College, una victoria con un margen de 40 puntos, 52 a 13. Una locura. Lo que les quería señalar es que es una de esas cosas emotivas para ver en el fútbol americano colegial que tiene muchas historias lindas, muchas tradiciones que les voy a traer yo porque me parece que las tenemos que repasar. Ninguna mejor en esta fecha en especial, del 11 de septiembre a esta y a lo que hizo la división de la armada que tiene su equipo de fútbol americano, Army. Es uno de los equipos más viejos del planeta de fútbol americano. En el partido contra la Fuerza Aérea, contra Air Force, salió una división completa del departamento de bomberos de Nueva York, una división completa de la policía de Nueva York y una división completa de soldados de la armada, todos flameando banderas de Estados Unidos, corriendo desde el túnel, escoltando al equipo, mientras la gente en la tribuna también flameaba banderas y todos a los gritos cantaban el himno estadounidense. Lo que se vio en esa semana en todas las universidades es algo que a mí me gustaría ver en Argentina, en nuestras fechas importantes. Por lo menos las patrias. Una cosa que se puede criticar mucho al estadounidense por lo, entre comillas, patriota y cómo eso rosa con muchas veces la intolerancia. Pero es en este tipo de momentos que te tendrían que unir como país que ellos hacen la diferencia. Porque a nosotros la AMIA no nos unió como país. Hasta el día de hoy nos divide. El 11 de septiembre une a las razas, une a los credos, une a los pueblos en Estados Unidos de una manera que yo no veo acá y que me gustaría ver. A ver, yo creo que lo que vos te referís con el tema de la AMIA tiene una beta distinta al atentado de las Torres Gemelas porque fue un atentado. El de las Torres Gemelas fue una provocación en meterle el dedo a Estados Unidos. Es un ataque externo. Obvio. Y el tema de la AMIA... Es más religioso. Es más religioso. Y aparte se generó por un problema de política argentina con el exterior. Hermoso. Porque el problema de Estados Unidos era con gente de Estados Unidos aparentemente. No, no, no. El tema es el siguiente, pa. Es Argentina. Están atacando el suelo argentino y los que murieron son argentinos. No, no, habitantes no. Nacidos. Nacidos de la AMIA. Ciudadanos. Y son gente que vivía enfrente de la AMIA la mayoría. Yo creo... No lo viví, ¿no? Yo calculo que vos sí. Que lo único que nos unió como pueblo tras una cierta cantidad de mentiras fue la guerra de Malvino. Sí. Sí, totalmente. Como pueblo, ¿eh? Totalmente alejado de lo que era la política de ese momento. No, no, no. Como... Pero después de ahí, del 82 en adelante, todos los atentados que hemos sufrido. AMIA, Cromañón. Accidentes también, claro. El tema de los subtes. Siempre hay grieta ahí. Siempre hay grieta. Siempre hubo... Nunca hay nacionalismo. Sabes que hubo... Sabes que noto que hubo ahí una metida de la política en el medio para sacar ventaja. Bueno, en el 11 de septiembre también, pero el problema... La diferencia grande es la idiosincrasia de los pueblos. Claro, exactamente. Gana la política acá a lo que es el pueblo. A los sociales. Y la idiosincrasia del estadounidense en este sentido es aglomerarse. El cuño arriba gritando USA. Exacto. Lo vimos en Pearl Harbor también. Bueno, lo vimos. Nosotros no, pero se vio en Pearl Harbor también que el estadounidense en ese momento era antiguerra. Segunda Guerra Mundial no querían saber nada de la guerra de los europeos. No nos metamos. Mojaron la oreja en Pearl Harbor y el país unánimemente pidió guerra. Y otra cosa... No, también. Pero algo que a mí me parece muy fuerte es... Y que les recomiendo que vean en Netflix en la documental, la docu-serie, punto de inflexión. Es una docu-serie de cinco episodios de una hora en la que relatan desde el ataque a las Torres Gemelas hasta el 2021 todo el lío que tiene Estados Unidos con el terrorismo y con Afganistán en particular cómo el Talibán recupera Afganistán y las relaciones que ha tenido con los gobiernos. Estados Unidos sacó una ventaja para iniciar guerras chiquitas y que se transformaron en guerras enormes en otros lados sin justificación. Son guerras económicas. Son guerras económicas. Che, todo esto va a estar en nuestro canal de YouTube. Lo va a poder ver completo nuevamente la historia.